Tienes razón, es como dice el dicho, la curiosidad mató a Alano. Exacto, la curiosidad mató a Alano. Sí, porque ahí fue, ahí fue. Independientemente de todo, hay mujeres que verdaderamente aprietan. Sí, sí, sí. Que son chéveres, que tú no tienes que buscar nada por el culo, en verdad. Eso, el beso negro. Sí. Tú lo has hecho, me imagino. Claro. Yo lo he hecho. Es lo que estamos hablando, el hombre. Yo soy la única buena aquí. El hombre. ¿Tú nunca me amas un culo? No, yo no. Sí. ¿De tu madre? No. No. Tienes que. Sí, yo soporto. ¡Aló! Tú tenés un podcast. Estamos aquí en el podcast. O con un enema, o con, en caso de que no tengas el enema, la ducha de acá, tú le quitas la cabeza a la ducha y con la manguera tú le das para allá. Lo normal es aburrido. Y como no somos normales en el coro de cultura, disfrutamos en cada episodio de la cerveza 8.6. Sepárate de la manada probando la intensidad de su sabor y sal de la zona de confort, abriendo tu paladar a lo inesperado. 8.6 es la cerveza que nos identifica. Encuéntrala en tu liquor store favorito para que alimentes tu lobo interior. Vive intensamente. Vive la cerveza 8.6. Bienvenidos a Coloma y Cámara, a Cultura Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que lo hemos hablado antes, pero hoy tenemos personas expertas que dirán su punto de vista y es respecto a virígenes anales. ¿Tú sabes por qué yo quiero hablar del sexo anal? No es porque uno está enfrascado en ese tema. Lo que pasa es que para mí, viendo desde el punto de vista humano, el sexo anal es algo aqueroso, sucio, muy puerco, por más que lo quieran limpiar y por más que la venezolana lo ven también, o la colombiana. O la dominicana también. ¿Hay dominicanas que lo hacen? Pero claro. ¿Quién dijo? ¿Y va a sacar a la dominicana de ese clan? ¿Qué pasa? La dominicana que da mucha cotorra para eso. Pero ya hablando en serio, el ser humano tiene tantas, diría yo, como fetiches extraños. Y yo, poniéndome a pensar, yo una vez lo pensé, fuera de coro, yo un día iba manejando y yo pensé, ¿cómo diablo una gente llega y dice, te lo voy a meter por el culo? O sea, ¿quién inició eso? O sea, ¿quién inició eso? ¿De dónde nació? Yo sé que los griegos lo hacían y era normal. No, pero yo creo que tiene que ver también, sin juzgar a nadie, ¿verdad? Por el tema gay. Yo creo que hay que hacer señales. No, no por el tema gay. ¿Cómo que no? ¿El sexo gay por dónde tiene que ser? No, por el tema gay, el sexo anal, porque te lo mencioné. Los romanos y los griegos tenían sexo anal con otros hombres, normal, sin ser gay, porque ellos lo que buscaban era placer. Ellos no lo veían de, yo soy no binario, ¿qué me importa a mí? No, 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 no hablo de esa parte, no hablo de esa parte. Hablo por el tema de ser hombre con hombre, hombre con hombre desde aquellos tiempos. O sea, es ahí, de ahí es que tiene que iniciar la situación con el tema de sexo anal. Está bien, pero yo creo que nació de las necesidades. Yo soy un emperador romano, me excitó Bobadilla, el hemisilviente, el mozo. Le digo, fulano, te chuleo, te beso, puede que tú me deses oral. Guácala. ¿Qué orificio que tú tienes ahí atrás? ¿El anoso te voy a entrar por ahí? Yo quiero entrarlo, ¿por dónde lo voy a entrar? Pero yo te voy a decir algo, yo creo también que ahí nace el morbo también desde entonces, independientemente de que Dios hizo eso solo para salida, como dicen, por ahí no tiene que entrar nada porque Dios hizo eso para que... Pero lo que te digo, entonces, dijeron ellos, como nosotros dominicanos, y que los dominicanos, diablo, ya íbamos a matar mi etnia. Ya te ibas a ahorcar. Pero como nosotros humanos inventamos tanto, que yo diría que dirán ellos, eso pasa y si metemos algo, ¿qué pasa? Yo digo que ahí fue que inició, y la curiosidad y el sentimiento. Porque dime, ¿tú fueron dos hombres o pudo haber sido un hombre y una mujer? ¿Me entiendes? Pudo haber sido un hombre y una mujer. Que te diga, coño, déjame ver, mi amor, porque ese hoyo está, yo estoy como cansado. ¿Qué es ese hoyito que tú tienes por ahí atrás? Déjame ver. ¿Cómo alguien se puede cansar? Y ahí se dio la vuelta. Pero tú tienes razón, es como dice el dicho, la curiosidad mató al ano. Exacto. Al ano. La curiosidad mató al ano. Sí, porque ahí fue, ahí fue. Pero es verdad. Señora, es verdad. Ese fue el primer clavo que se clavó en la historia. Todo el mundo que quiere tener sexo anal, es lo que era porque otro le dijo que eso es bacano, o se ha vendido mucho en la pornografía. Sí. Pero si ustedes se ponen a pensar, el sexo anal no es nada bonito, no es nada lindo. Primero que nada, requiere preparación. Tú tienes que preparar eso primero. Y a un preparado tiene mierda. Ay, qué hace. Eso huele, eso quiere, no huele, eso quiere. Es mierda lo que sale de ahí. O sea, que cuando tú termines de tener sexo anal, tú tienes que ir huyendo a bañarte. No, tú ni te miro el pene. No, 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 ni lo topas. Eso es que le caiga agua. Que le caiga agua. Mentira. Y le tira el jabón líquido arriba, ok, ahora sí le pongo agua. No, mentira, mujeres. Yo he conocido mujeres que me han contado que luego de que tienen un orgasmo a través del sexo anal, y el mismo hombre también, ellas van y le dan su sexo oral de una vez. O sea, se lo limpian. Yo creo que también las mujeres pueden tener el orgasmo más rápido por el sexo anal que es normal. Sí, porque sienten mucho. Dicen que hay más puntos nerviosos. El punto G está más cerca del ano. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a decir algo, es que tiene que ser algo verdaderamente incómodo. Porque mira, cuando pasa el camión de la limpieza, como le dicen, porque el camión de la limpieza, no sé por qué la gente dice que el camión de la basura, la gente de la basura son la gente de la limpieza, mantienen el orden y la ciudad limpia. Señores, esos camiones y Eden, que tú dices, diablo, y te tapas la nariz, o subes los quitarles del carro rápido porque es incómodo. Entonces, imagina tú en un cuarto encerrado con esa persona que te gusta, tener sexo anal sin un previo, sin una previa limpieza. ¿Qué ha pasado? Loco. No, no, no pasa nada. No pasa nada. Y el sexo casual, así improvisado. ¿Te paso a buscar por tal? Ahora. No, no, es diferente. No es distinto. Vaginalmente uno se ha acostumbrado al bacalaíto. Por eso, pero a eso es a lo que me refiero de lo que él dice, que cuando hay algo que no está limpio, porque también puede ser un... Ahora, es que yo me imagino que para tú tener sexo anal, tú tienes que planificarlo. Ah, tú tienes que planificarlo. No, hay personas que yo conozco según mi historia. Fulana, tú hoy limpia eso. No, según historias que yo he visto de persona, ella es abierta al sexo anal, él la penetra, ¿verdad? Vaginalmente, se excita mucho a las cosas, él de una vez, mientras la tiene en cuatro, le mete un dedo, porque tú sabes que hay que ir dilatando. Claro, claro, porque tiene que relajar. Se relajó con mi pulgar, ok, está bien, voy para allá. Voy para allá. Porque si es lubricante, según las historias que me hago. Tú, te viste como la película de porno, que el tigre hace una babita y cae en el... Que cae allá, eh. Que cae en el... Que hay mujeres que le encanta esa barra. Te estoy diciendo que hay mujeres que luego de tú terminar, le encanta darte sexo oral a él mismo, vean, para limpiarse. Recién sacado del ano. Ahora, ¿qué explica eso? Que durante el gusto, nadie piensa en nada, nadie está pensando en mierda, en olores. Emma, los olores se te van. Ahí que está el problema, señor. Los olores se te van. Ahí que está el problema, porque ya tú te vuelves inmune al olor. Exacto. Por eso es que hay gente que te dice... Pero que la primera vez tiene que ser entonces un poco... Un poco no, tiene que ser bastante. Imagínate que tú eres empleada del Inasif. Y tú te la molesta. El primer día que tú vas, el bajo te va a molestar. Claro. El segundo un chin menos, el tercero menos. Claro. El cuarto ya el olor ni te da. Ni cuento te da. Ya te habituaste. Es real, es verdad. Lo mismo que pasa con el pie diabético. Sí. El pie diabético. La gente que sufre de diabetes, eso es difícil. Sí. Eso es bien difícil. O sea, eso llega a unos niveles que ya los mismos que limpian a veces, que limpian, curan, ya empiezan a identificar esos olores que dicen, aquí hay un pie diabético. ¿Por qué? Porque huele como que a podrido. Sí. A cosas dañadas. Sí. ¿Es verdad? ¿Es de verdad eso? Sí, sí. Yo no sabía. Huele a podrido. Acabas de aprender algo nuevo. Y tú te acostumbras a ese malo olor. Y hay veces que tú duras días y hueles nuevo y te dices, aquí hay algo podrido, hay algo dañado. O sea, yo digo que es lo mismo con el sexo anal. Aquí no hubo limpieza. Yo puse aquí en chat GPT, tú sabes que estamos ahora en inteligencia artificial, le puse ¿Cómo tener sexo anal? Lo primero que me tiró fue, lo que tú preguntaste, viola la política de contenido de esta aplicación y después me respondió, me dice que el sexo anal es una práctica sexual que requiere comunicación, consentimiento y preparación. Ven, míralo. Aquí algunos pasos básicos. Comunicación y consentimiento. Es importante hablar con tu pareja sobre tus deseos. Número dos, preparación. La preparación incluye asegurarse que está relajado y excitado, así como usar lubricante en base de agua para ayudar a reducir la fricción y facilitar la penetración. También se recomienda caricias suaves. ¿Por qué? Y estimulación externa para relajar los músculos anales. Número tres, posturas adecuadas. Ay, ay, ay. Encuentra una posición que sea cómoda para ambos. Alguna pareja prefiere la posición de cucharita, mientras que otras pueden optar por la posición de perrito o acostados boca arriba. De perrito tiene que ser muy incómodo. No, no, no. Yo creo que sí. Tiene que ser la mejor. ¿Quién dijo? De perrito. De perrito. ¿Para que esas piernas te den ahí? No, no, no. Es que tú tampoco. Primera vez nunca perrito. No, pero imposible. La cucharita es lo más adecuado. Bueno, la cucharita porque está como más relajado. Si tú le dices, te duele, aguanta. Pero, pero. En la orejita. En la orejita. En la orejita. Pero en cuatro, ella puede abrir las piernas, que todo eso abra en un ángulo de por lo menos ochenta. El problema no es ese. El problema es que tú vas a querer entrar o todo. Va a doler. Va a doler. Es que va a doler. Va a doler. Dice aquí. Perdón, porque esa es la otra parte. Ajá. La virginidad no es que se va a cien por ciento en esa primera vez. No. Anal, tú dices. No, de las dos. Cualquiera. Tiene que ser de las dos. No como de las dos. Claro. Es lo mismo cuando tú te percoras las orejas, que si tú te dejas de poner el arete, se cierra. Se cierra. Ah, claro. Tiene que mantener. Pero eso es que alguien que pierda la virginidad hoy, ya en una semana o un mes, te va a volver a doler. Claro. No igual, pero vuelve a doler. Lo recomendable es, si tuviste sexo en el lunes, repitilo el miércoles. El miércoles. Exacto. Y después el viernes. Ajá. Hasta que eso suelte. Y lunes va a empezar a la mañana. Mira, la inteligencia artificial es inteligente. Dice, el número cuatro es entrada gradual. La penetración debe ser gradual y lenta. Comenzando con un dedo o juguete sexual pequeño antes de intentar la penetración completa con el pene u otro juguete más grande. Escuchar a tu cuerpo y comunicarte con tu pareja durante todo el proceso. Hay hombres que no necesitan dedos, que le dan para allá porque no pasa. Siempre se debe dilatar. Por ejemplo, hay mujeres que compran ploganales, saben que el marido le va a dar hoy por ahí, se compran su ploganal, se lo mantienen el día entero, cuando tú llegas y eso está dilatado. Y eso está dilatado. La cosita que ven el ano, que algunos tienen una joyita, otros tienen una... ¿Tú no has visto que prenden luces? No, es que yo... Hay unos que prenden luces, tienen luces, hay unos bacanos que tiene la cola, es el que me la te pego. El que consume puro no puede ver todo eso. Que tienen una cola de lobo. ¿Ah, de hosky? Muy bonito. ¿De hosky? Mira, eh. Eh, ¿verdad, de hosky? ¿De hosky? Muy chulo. No voy a inventar. De hosky, bacán. Lo que tú no puedes nunca es sacarte los rápidos. Y tú te vas moviendo así, te desesperaste, eso va a ser pluf, huyendo. Huyendo. Y ahí mismo hace el cielo y se siente. Comunicación continua durante el acto. Es importante seguir comunicándole a tu pareja sobre cómo te sientes y si necesitas más lubricante, si es necesario detenerse o cambiar posición. Y por último, después del sexo, después de esta actividad es importante limpiarse adecuadamente y tomar precauciones para prevenir infecciones. Además, asegúrate de brindar apoyo emocional a tu pareja si es necesario. Sana, sana, culito de rana. Tú sabes que se lo tiene que brindar obligatorio. Yo digo que esa es la segunda. ¿Apoyo emocional? Depende porque si le gustó, tú no. Es que la primera vez no puede gustar. Esa manera tiene que doler. Señores. No, no, no. Depende de que esté excitado. Señores, hay videos que los tígeres le dan como de rementezón. ¿Sabes lo que es rementezón? Y la tipa queda frustrada. O sea, en ese momento, ay, mi amor, escúchame, me llevé de la presión. Yo sé que te molestó todo yo. Y presión y presión, situación. Te quería meter esa vaina pañera. Un hombre nunca va a entrar si la mujer no lo permite, loco. Claro. Claro, le dieron su permiso. Lo que pasa es que él entró sin haber policía acotado. Mi amor, él le dio pa' allá. Es lo mismo, exacto. Cuando tú te vas conduciendo a 80 millas por hora, por más que tú frenes, no olvides que te lo vas a comer. Ahora bien, como estábamos hablando ahorita, detrás de cámaras, como ustedes mencionaron, que hay dos policías acotados. Sí. ¿Quién dijo que hay dos policías acotados? Son como dos. O sea, uno siente, tú sabes, tú estás metiéndote en el colon. El colon es, según uno ve la anatomía de un cuerpo humano. Exacto. Uno ya lo conoce y nota que hay como... Vamos a hablar de lo más dominicano, las tripas, ya, a donde se... Donde sale la agencia fecada. Exacto, donde se localiza lo que es el colon, las tripas, son corrugadas. Exacto. Tú supiste. Entonces, así mismo, tú vas sintiendo que el ano cierra, porque si te hubiera abierto, tú no tuvieras que buscar para tirar tu peo. Eso baja una salida constante, eso cierra. Según la penetración, tú vas sintiendo los anillos cuando vas rompiendo o vas escalando. Plap, plap. Hasta que ya tú ya no igual que tú dejas de sentir el plap. Porque ya rompió. Ya rompió, ya te vas a sudar. Entonces, ahí empieza el ano a dilatar, se abre, y ahí es que la mujer empieza la excitación. ¿Bobadilla, tú lo has hecho? Sí, sí, lo he intentado, en verdad, claro. ¿Y qué se siente? No, 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 porque el hombre en realidad es lo que siente presión en el pene. No, espérate. Entonces, pero a eso voy. Sí, si ustedes sienten excitación o la presión, es una excitación. Excitación. Es, gracias. Exacto. Entonces, al final, tú te estás excitando más por ahí. Pero eso depende. Mira qué sucede. Mira qué sucede. Ahí hay un arma de doble filo. Por eso yo ahorita hice el comentario de las mujeres del medio. Hay mujeres del medio. No te metas el cuchillo. Yo no estoy hablando. No te metas el cuchillo. Yo no estoy señalando. No entiendo por qué la mujer es el medio, pero sigue. No sé, como que me dio a pensar en eso. Me dio como que ajá. Es como dicen. En cultura hay muchas mujeres del medio. Yo no estoy hablando. Tú estás poniendo ya nombre, que yo no he dicho. Yo no he dicho nombre. Yo no he dicho. Cuéntanos, mujeres del medio. Siga, mujeres del medio. Vamos a ver, mujeres de la calle. Ok, ya lo arregló. Tú sabes que hay hombres que por más grandes que tengan su parte, tengan su pene, a veces la mujer puede que ser por genética, por naturaleza, que sean un poquito, vamos a decir, ancha. Como le dicen, no, que está un poquito ancha. Tú estás como un poquito abiertica. Entonces, cuando experimentan el sexo anal, el hombre siente esa presión que no está sintiendo por la vagina, no sé si tú me entiendes. Entonces, que él dice, coño, por aquí yo siento más. Entonces, ya ellos se destinan a tener sexo anal. Independientemente de todo, hay mujeres que verdaderamente aprietan, que son chéveres, que tú no tienes que buscar nada por el culo, en verdad, por decirlo así. Tú no tienes que buscar nada por la parte trasera, porque por alante, como uno dice, tú sientes bien, tú llegas al orgasmo, tú llegas al clima, es ella también de igual manera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa a veces también con mujeres que tienen el clíctoris, a veces poco pronunciado, que sienten excitación con el roce. Hay mujeres que no. ¿Cómo que le dicen eso? ¿Y el qué? Cuando tienes el clítoris para afuera. ¿Hermafrodista? No, 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 no. No, no, no sé. Que es como si fuera casi, porque hay mujeres que lo tienen así, casi como un micropenes. Sí, eso es como un hermafrodita. Eso es como un hermafrodita. Se le reconoce como el hermafrodita. El hermafrodita. Claro. Entonces, hay mujeres que sí sienten con el roce, hay otras que con la simple penetración ya están botando. Pero en realidad, tú sabes que yo creo que más con el sexo anal, en el caso de las mujeres, tiene que ver más con la excitación de lo que está pasando en el momento. También igual con el hombre. Porque dependiendo del nivel de lubricación, señores, si no está bien lubricado, eso lastima hasta la cera, el pene, ¿entiendes? Y que se tiene que ver más mental. Es como la excitación de, se lo metí por el culo. Ah, le estoy dando. Papi, me duele. Uh, acabé. Nada más por decir, papi, me duele. A millón. Porque, dime, la primera vez te dice, hoy quiero que me le dé por el culo. Ya te citaste a mil. Desde que tú fuiste un ching que entró y te quedaste cinco minutos ahí, vas a acabar. ¿Cómo lastimar a un hombre, mi amor? Hoy te toca por el chiquito y déjalo plantado. Ay, duele. Ah, pero eso duele. Mira, estaba leyendo una vaina aquí en internet. El tipo se prepara. Óyeme, el hombre va con el pecho. Primera experiencia de sexo anal. Dice una chica aquí, a mí el sexo anal no me gusta mucho. Duele mucho y es como si estuvieses cagando todo el rato. Así que le dije a mis chicos que la sacase. Lo hemos probado algunas veces porque me excita, pero en realidad me duele y no podemos seguir. Me traumatizaron las películas porno que se las meten por el culo porque se nota que muchas veces las chicas están sufriendo y nadie hace ni caso. Pasan de ella, qué asco dan. El sexo oral, por el contrario, me pone cachondísima, me gusta mucho hacerlo y que me lo hagan. ¿Ves? Sí, pero es diferente el sexo oral. Es diferente. Ahí tú no estás teniendo penetración. Una diferencia del celo a la tuya. Ahí lo que hay es un brocheo y un lengüeteo y un baboseo del carajo. Pero el sexo oral es más diferente porque tú tienes un punto que es el clítoris que es simplemente placer. Y obviamente tú vas a sentir toda la gracia divina por ahí. A diferencia del sexo anal que tiene que ver mucho con tu mentalidad y con tu apertura sexual. Porque no te ha hecho para todo el mundo. Hay mujeres que se abren y dicen dale mi amor porque te quiero complacer. Si tú vas con te quiero complacer, ya tú sabes que no te va a gustar. No, 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 no. Es de ella que tiene que nacer de quiero probarlo. Hay un bloqueo mental ahí de torsar. Cuando la mujer te dice a ti, ven, vamos, para salir de esto. No, no hay nada. Ya no hay un placer. Ya tú sientes el force. Tú sabes que tú vas a tener sexo simplemente como para salir del paso. O que, ay, él quiere, déjame dáselo. No, 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 no. Verdaderamente cuando una mujer quiere, tú la ves que te mira sexualmente, te provoca sexualmente hasta pasándote la mano por las piernas, las nargas. Tú y se te adquiere. Que no es simplemente. Es tanto así que el sexo tan casual cuando una mujer está excitada que tú no necesitas ni siquiera decir que qué. Nada, tú vas a bajar esos panty y vas a encontrar eso. Vuelto un aguacero ahí abajo. Porque hay mujeres que se excitan así cuando le gusta el hombre. Es verdad. Sí, es normal. Tengo otra chica que me dice, yo soy, tengo 38 años, casada. Dice aquí, lo intenté una vez. Dice, si mi marido no paraba de pedírmelo, hicimos una apuesta, perdí y tuve que hacérselo. Dice aquí, si tuviera que decidir entre que yaculen en mi boca, en mi vagina o en mi ano, siempre voy a decidir que sea fuera, desde luego. Que ella quiere que se venga afuera. Pero ella dice que su experiencia con su marido lo hizo y no le gustó. Entonces, yo le pregunto. Porque fue como él mencionó, fue a base a una apuesta. Ella de por sí ya no quería. Sí, pero está bien, si usted perdió su apuesta, tiene gasoano. Sí, pero ella lo que decía, después de eso, y ella prefiere que sea afuera. Exacto. Porque no le gustó. No le gustó. Pero, por ejemplo, si en el caso de los hombres, Arnaldo, yo, ¿verdad? Todos lo hemos pedido. Hay que ser sinceros. ¿Tú te han pedido qué? Ano. El ano, obviamente, uno pide. Y si tú no lo pides, brochea para ver si ya se deja. Exacto. Porque, por ejemplo, y algo que yo estaba leyendo, y obviamente también nos pasa a los hombres, un camino al sexo anal es el beso negro. Exacto. El beso negro es el camino al sexo anal porque hay hombres que no le gustan. Yo respeto eso. No todo el mundo va a entrarle un ano. Es entendible. No lo voy a criticar. Es mierda que sale por ahí. Lo entiendo. Sí, porque antes yo lo criticaba, pero hay que ser sinceros. Es mierda que sale por ahí, no es para todo el mundo. Pero hay gente que come tripitas, mondongos. Sí, pero no es mierda. La tripita no es mierda. Espérate, espérate. Eso está bien lavado. Eso está bien lavado. El mondonga, mi papá, se respeta. El aceite le mata cualquier mierda. Pero ¿y si ella se lava bien su ano y su pata? ¿Qué ejemplo, diablo? Y que se come tripitas, mondongos. Señores, no, a que le guste su fritura también. Señores, tú tienes que imaginarte nada más. Con su huasacaca, con su baño. Mira, te voy a hacer una comparación sencilla. Que no sea el mondongo. No, que por ahí es que voy también, porque va de la mano, lamentablemente. Ajá. Imagínate, en verdad fue un meme que yo veo, un escrito por ahí que yo veo. Me iban los memes. Imagínate el hambre que tenía el que se inventó que el mondongo había que comérselo. Entonces, imagínate tú. ¿Quién inventó el mondongo? Imagínate tú. Hay que buscarlo. Imagínate tú, el deseo sexual que tenía la persona que se inventó el beso negro. No, no hay deseo sexual. ¿Qué no? Si tú empiezas a la mente una persona. Vamos a decir la duda que podía haber tenido. Tú como hombre, y usualmente digo el hombre porque el hombre es el que más se explora en la realidad. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, claro que sí. ¿Estás de acuerdo? La curiosidad. El hombre es el que más explora el cuerpo de una mujer. Claro que sí. La mujer es muy raro que se ponga, di que a jurunguiate. Dí que, mi amor, déjate el beso negro. Dí que te guálame el sobaco. No, la mujer es besito, pezones, dos besos en el estómago y después para el huevo. Ya eso es lo único que hace a la mujer. Ahora el hombre le gusta la media. Arriba va a su mujer porque mentalmente quiere dominar. Ah, yo me la lamié entera. O sea, el beso negro, uno llega a eso porque dice, ya que estoy aquí y está a dos centímetros de aquí, déjame yo entrarle. Pero, vuelvo y digo, no es para todo el mundo, obviamente. Claro, claro. Y debo de decir también, no es que tú vas a un perro de la vida, dice que ya llegó del gimnasio y le empezó a tomar más su culo. Hay hombres que lo hacen, pero todo lleva una hielo. Pero no el culito, pero un sexo después del gimnasio es heavy. Sexo. Está bien, yo dije sexo. Por eso, no el culito, pero sexo después del gimnasio es muy heavy. No, el oral, tú lo harías, el oral. Mojaita. Ahora no es lo mismo. ¿Eh? Espérate, un paréntesis rápido ahí. Mojaita, está ahí, mira, en la noche que pa. ¿Me entiendes? Espérate que voy a tirar, voy a hacer una pregunta, tírala, tírala. No es lo mismo, no es lo mismo el sexo oral a un hombre luego del gimnasio a que una mujer luego del gimnasio. Es muy diferente. Es muy diferente, Joan. Es verdad. Es totalmente diferente. Ponte a analizar. Si ustedes se ponen a pensar ahora mismo de la creación del mondongo, lo busqué porque a mí me gusta. Ay, Dios. Yo lo admito, a mí me gusta comer mondongo, pero no significa que yo me voy a meter en un culito de un beso negro. Todo aquel que come mondongo es capaz de comerse a una persona viva. Mira, mi esposo me vio picando un pollo y él se quedó de que qué. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y tú sabías picar pollo? Y yo, no me hagas eso. Pero tú puedes matar, tú me vas a matar. Claro, me vas a matar. No, 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 mi amor, porque cuando ese hombre está sentado en la computadora, yo no me asomo por ahí a nada. Como debe de ser. Yo me meto en mi cocina para prepararle su comidita a la tiquití. Ahora bien, espérate. Si tú te pones a pensar de dónde fue creado el mondongo, ¿dónde tú crees que fue? Dominicano. No. ¿Y tú? Africano, diría. Mi amor, los españoles, tío. Ah, oye, ¿quién? Los españoles. Los españoles, ¿por qué crearon el mondongo? Dice acá, cuenta la historia que la receta empezó a tomar forma en Perú, con el plato conocido como mote pelado, una preparación de maíz elaborada por los indígenas. Y que con la llegada de los españoles y la entrada del ganado vacuno a la región fue evolucionado hasta convertirse en una sopa de mondongo o mondongo, como se le llama. Ay, mi madre. O sea, aprovecharon, vamos a decir, los animales. Mi amor, pero los españoles, ¿tú sabes lo rico que es una comida española? No, muy buena, yo sé, yo sé. Pero a ese nivel yo no llego. Pero míralo ahí, para que tú veas. Españoles, de verdad. Vamos a comer también paella. Me encanta ese país, me encanta la... La que el español la te gusta. Las españolas, ¿verdad? Las españolas no. Específicamente española o una italianita. Venga, tío, no, no, voy a decir que... Hablar con la ceta. Verdaderamente me gusta, ¿no? Pero volviendo al sexo, el beso negro. Sí. Tú lo has hecho, me imagino. Claro. Yo lo he hecho. Es lo que estamos hablando, el hombre. Yo soy la única buena aquí. El hombre. ¿Tú no me va a un culo? No, yo no. No. Tienes que. ¿Para qué? Tienes que hacer así, mira, dale vuelta a los felices. No, que yo voy a buscar por ahí. Y hacía así. Que no te afeites. Me quedó un pelo. Uh, para afuera. Fuerte. Hay un meme que yo vi por ahí, como que decía la tipa, dije, se supone que por el culo no tiene que entrar nada. Ay, Dios mío, me van a hacer. No me hagan miedo. Dile, dale. Se supone que por el culo no debe entrar nada. Entonces, ¿por qué yo me tengo que afeitar el culo si por ahí no entra la luz? Ey. No, no, espérate, 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 espérate. Espérate. Ey. Anatómicamente hablando, es muy extraño. Eso no es que se llene de pelo como se llena la chocha. No, no, espérate. En la mujer no es muy normal, vamos a decir, hay otras mujeres que sí, pero no es muy normal que tenga muchos pelos. Si tiene su bellito, ligero. Normal, suave. Normal. Pero en el caso de los hombres, uno es pelú. Exacto. No tiene pelú. Pero claro. Una salvación anatómica. En la nalga. No, yo no entero, pero en la nalga uno tiene su pelillo. Y un tema que todos conocen, los bellos, los pelos, por lo menos en la parte aquí del pene, hacen su función que mantenerlos el pene más caliente. Claro. Ahora, no sé qué calentura hay que tener en el culo para tener tanto pelo. Está bien, pero si alguien, una pareja viene, te dice, yo qué sé, una pareja tuya te dice, mire, esta noche quiero, date sexo, date el beso negro a ti, ¿verdad? ¿Tú te preparas o tú dejas todo tu pelerigo ahí? No, 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 es que te hablo, qué pregunta. Está difícil, ¿verdad? Pero ¿qué tú harías? Lo primero que tú harías. No, yo me preparo. Te desayunas saludables. Todo, todo, todo. Antes del junte voy al baño. Mi amor. Un café para defecar, para limpiar. Para limpiar. No pude llegar hoy, mi amor. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Qué fuerte? Defeca, te harías un, ¿cómo que llamamos? Un enema. Un enema. Un enema de café, que qué bueno. Dicen sí. Sí, sí, sí. Para limpiar, sí. Que incluso lo recomiendan, aunque no hagan sexo anal, ¿verdad? Pero para limpiar. Para limpiar. Para limpiar tu pelo. Para limpiar. Incluso que si tú tienes días sin el bañito, que si yo quepo. Si te sientas, porque te comiste algo mal y te treñiste, whatever, te tienes que dar tu analcito, tu cosita de café. ¿Pero tú te imaginas de que un hombre con una vaina guindad trae esa manguera bajada? ¿Qué tú haces? No, pero yo lo que creo es que el hombre es que tiene que hacer un dedito en el culo. Métese su dedito, limpia, no tiene que ser hasta el fondo. No es que ella va a llegar. No es que la lengua llegue aquí. Es eso que te iba a decir. Porque eso es lo que yo iba a decir. Porque el beso. Pero entonces no le va a doler. Es el beso negro. No. Pero escúchame. Está bien, pero hay mujeres. Ey, ey, no es eso, no es eso. Es que hay mujeres. Pero repórame. Gracias a Dios. No, no, no. Ay, gracias a Dios. Es que yo por ahí no tengo nada que experimentar. Ni yo tampoco. Yo por mi pena estoy bien. Yo más, te voy a ser sincero. Mujeres que me entienden. Lengua. Hay mujeres que le encanta. Hay mujeres que le gusta sorprender al hombre con eso. Claro. Pero qué maldita sorpresa. Dije que te agarré. Pero es que a ustedes les excita. Ey, a los hombres les gusta. Ey, a los hombres les gusta eso. A ustedes, a los otros hombres. ¿Tú eres mujer? No, pero lo que te digo es que a ustedes, en el sentido de que a ustedes, porque a mí no me excita eso. Yo voy a pelear. A mí no me excita tampoco. Imagínate tú dices que en cuatro y que mami el beso negro. ¿Qué? Amor, espérate, espérate. Es que a ti no te quede. Pero tú qué vas a decir, gracias a Dios. Que no me ha tocado que alguien me pida que me quiera lamer mi ano. Primero que nada, te voy a explicar algo. Porque yo voy a explicar esto para que la gente... Mira, es difícil. Yo evacúo mucho. Tú vas mucho al baño, gracias a Dios. Exacto. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso está bien organizado. Y cuando no evacúo, me hago mi yogurt con fruta, que me manda al baño de una avena, mi avena, mi ciruela, siempre el ciruelo de mi casa. Y el café también, pero cuando me tranco mucho, me doy mi ciruela y mi avena. El final. La ciruela normal es mil veces mejor. Sí, sí, sí. Con mucha agua. Claro, a los que les gusta beber agua. O mi amor, tú te metes tres ciruelas y un vaso de agua. Y ya. A la hora, te metes tres ciruelas más y un vaso de agua y tú verás. Que mi esposa compre una ciruela. Eso sí, te vas a limpiar de verdad. Una ciruela no de la... Y es mejor que un medicamento. De la arrugada, sino ciruela a la fruta. La fruta, la fruta, la fruta. La venden en el Bravo, una fundación. Muy buena. Y yo me la comí, Iván, y yo siempre acudo a la avena. No publicidad, gracias. Acudo a la avena cuando estoy constipado. Sí, sí. Y que tengo un par de días malos. Estoy atrasado. A las mujeres en el tercer periodo también se me atrasa mi cagada. Pero eso también nos pasa a las mujeres. Está bien, pero tiene más fluido. a mí, hay algo que a mí me encanta, me encanta comer, que es los guineitos verdes. Pero a mí, pero a mí... Sarco, chao. Me encanta con una... ¿Eso es triñe eso? Sí. ¿Ah, los guineitos triñen? Sí. No me jodas. Yo no sabía. Sí. Ay, ay. Cuando yo le fui a mi hermosa nutricionista, que la amo, que yo fui con el tema, yo le dije, ay, pero póngame en la alimentación los guineitos. Aunque sea con unos camaroncitos o un filetito. ¿Tú te quieres extrañar? Mira. Yo no sabía. No, no, pues. Yo no sabía. Sí, es verdad. Incluso con el tema que tengo ahora, de la piedrita y la vesícula, que se me inflama esa parte de ahí. Con mi guineve, al otro día estoy inflamada, que parezco que tengo tres meses. ¿Cómo? Yo no sabía. Yo no sabía esa va. Claro. Hay personas que le pasa. Tómenlo en cuenta. A ver si a mí le pasa. ¿Qué está pasando por ahí? Los guineos hacen eso. Los fritos tapan. Sí. ¿Y tú sabes que a mí los fritos... O sea, que míralo ahí va de camino. No. Mira, tú eres agraciado. No, loco. Yo verdaderamente, yo verdaderamente, yo lo voy a decir, yo cago. ¿Tú vas al baño? Mi hermano, yo... Pero por lo más bonito, tú vas al baño. Como él lo dijo. Yo cago. Yo cago. Yo cago. Yo cago. Yo dos veces al baño. ¿Tele regular? Yo sí. ¿Full? Full, mi hermano. Eso no es todo el mundo. Y no es que diga que el que me conoce sabe. Yo tengo un pana. Saludo a mi hermano Berigüete. Yo tengo un pana que él y yo somos así mismos. ¿Por qué? Porque mira, mi madre sufría mucho estreñimiento. Mi mamá también. Mi mamá duraba una y dos semanas y le decíamos a mi... Mi madre. ¿Cómo es posible? Sí, cómo de eso se hace daño. Mi hermano. Eso duele. ¿Cómo es posible que tú dures? Una semana. Es tanto así que mi mamá una vez se comió unos mangos porque no andaban los mangos y tuvieron que llevar a la emergencia para poderla de tapar porque duró como tres semanas. Porque entonces el cuerpo quería expulsar todo porque el mango te mandó para el baño. Quería expulsar todo y ella no podía porque no había tapado. No podía. Entonces, yo verdaderamente, yo en la mañana, yo me digo, yo puedo comer lo que sea. ¿Qué me estreñe a mí? La cebada. Ah, sí. ¿La cerveza? La cerveza. ¿Está bebiendo cerveza? Y no mucha, no. Pero tengo que beberme como que me pasé el día bebiendo cerveza. Ah, ahí sí. Y no es que voy al baño y que diablo no puedo. No, no, no. No es lo mismo como un día normal. Te digo, que puedo beber, se lo dice en la mañana, me bebo ese vaso de agua a temperatura ambiente y esa taza de café amargo y créeme que me fui. ¿Tú sabías qué? Yo no fui muy saludable. La gente no, yo siempre recomiendo a la gente, bebas eso de agua a temperatura ambiente. Claro. A mí me encanta el agua a temperatura ambiente. Hay gente que no la pasa. Incluso yo tengo un termo que yo lo, claro, yo me bebo casi cuatro litros de agua diario. Bien, eso está bien. Diario. Yo tomé ese hábito desde hace mucho tiempo y yo nunca meto mi pote en la nevera. Es que no debería. ¿Y qué, para qué? Lo lleno y lo dejo hacia afuera y cada vez que quiero no está mi pote en la cocina. Es que no. La gente no entiende que cuando tú te tomas el agua la temperatura del cuerpo tu estómago no está frío, congelado. Mira, yo te voy a... No te estoy esperando eso. Le encanta el agua que si no está fría no se la bebe. Yo te voy a decir algo. Las neveras inteligentes que vienen ahora que regulan la temperatura. El área que tiene, el espacio que tiene para el agua que es un termo que tú le echas agua y lo pones dentro y ya por fuera tú te sirves. Tú te sirves, tú dices, ¿por qué esta agua no está fría? Yo tengo mi nevera. Fresca. Mi nevera tiene como una división que tú la recargas de agua. Ah, de la que sirve algo afuera. Y no sale fría. Es que no sale fría. Lo que pasa es que el dominicano está acostumbrado con hielito. Con hielito, congelado. Mira, hay algo que a mí no me gusta nada con hielo. El dominicano, el dominicano, el agua, entiendes, que debe de estar congelado. Congelado, por eso. Que te fría, fría. Fría. Y es lógico, señores, aquí hace mucho calor. Ah, eso sí. Obviamente. Pero yo entiendo que uno va a temperatura refresca más que la fría. ¿Te refresca? Claro. Es mejor. Y el proceso estomacal es mucho mejor porque la gente no entiende que cuando tú te vas a esa agua fría en el estomago tiene que poner la temperatura ambiente no que lo pasa frío para allá abajo. Eso está caliente ahí. ¿Y a qué niveles? ¿Me entienden? Y al final también come un chin de fruta a la semana, lechocita, tiene su lechosa y su cosita. Tú ves, esos trucos que el agua, que la lechosa, son preparativos para el sexo anal. No, no, pero te imaginas que tú te comes a cirujar en la mañana y en la noche te te vas a sanar y que tú te vuelvas. Una gente me dio a mí para tener sexo anal usted primero se levanta ¿verdad? De feca y el día entero usted se la pasa comiendo ensalada. Yo conozco una amiga mía que me contó el pana me tiró esta noche que quiere que dame por el culo. A mí me encanta pero yo me comí una yaroa. No. Mañana mi ensaladita. Tengo mucho que no me como una yaroa pero bien hecha. Pero tú no puedes venir por ejemplo que tú vas a tener sexo anal jaltaste la mañana unos fritos con salami a la doce comete un arroz con carne y habichuelas y en la noche es alta take una yaroa. Tú sabes que ese colon va a estar super activa en mi herma. Coño, ¿qué pasa? La gente lo que hace es que se limita se fastigue más hay gente que hasta beben agua por 24 horas si sabe que va a tener sexo anal se la pasa el ánguido. Por eso te digo algo si no vamos al punto de vista es que es malo que no tuvimos un gay aquí pero yo me pongo a empezar de ser un homosexual invítame cuando venga un gay si yo voy a traer uno que tengo en la mente. Por favor, los amo es que yo amo yo voy a traerlo para que él me explique cómo se tiene sexo anal gay o sea ya lo tengo le voy a preguntar ah ya tú lo tienes ok también la semana que viene viene para acá y lo voy a invitar para explicarme eso te voy a explicar por qué porque imagínate Arnaldo tú y yo somos un pareja homosexual ay Dios me espérate que asco vivimos tú digas eso somos gay somos pareja imagínate lo siguiente yo ni tú vamos a estar todos los días comiendo vegetales y comiendo vaina entonces oye lo que yo pienso en dieta analízalo la mujer que va a dar el sexo anal tú ves que te dice hay que hacer una preparación pero vamos en el mundo de una persona homosexual yo no creo que un gay está todos los días comiendo vegetales y haciéndose un enema todos los días tiene lógica verdad lógico entonces yo te apreté a ti que si yo soy homosexual y estoy con mi vida de pareja normal si yo vengo y voy a tener sexo con mi pareja y lo agarré que llegó del gimnasio me citó papi te extraño me lo chulié yo le voy a entrar así con tu mojón claro pero tiene lógica pero tú te pones pero está bien tiene lógica claro pero vete dime espérate déjame cagar vengo ahora espérate me limpia eso me tumba pero es verdad analízalo yo me voy a ir yo me voy a ir es la mujer que tiene ese tema que vegetales pero yo me voy a ir un poco más lejos señor yo ni siquiera como vegetales yo no sé cómo llevo de peso sin comer vegetales carne escucha escucha carne sería bueno ese tema con una persona gay que tenga que sea frecuente que sea activo con el sexo porque imagínate que no le tenga vergüenza hablar de eso porque hay hombres hay gay que no le gusta imagínate entonces el sexo casual gay ajá libre con eso viejo eso que yo ahorita la gente que lo agarra desprevenido que hoy te toca por el chiquito que graban a la gente en los gimnasios yo hoy en el gimnasio que graban a dos matándose ay dios eso es viejo ese viejo tú eres malo mando a un amigo mío que tiene su pareja gay que te diga la llamada espérate porque él trabaja tú sabes que deberíamos de hacer eso de vez en cuando tenemos que traerlo no 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 tira como un cosita de si yo soporto tú ten un podcast estamos aquí en el podcast no diga mala palabra bueno tú puedes decirla no diga mala palabra tú me oyes claro que susto yo dije buenas tardes ok oye lo que pasa estamos hablando de sexo anal aquí y en un punto yo puse la yo no sé si soy gay yo puse la idea de que por ejemplo hay muchas mujeres que están hablando de que al momento de tener sexo anal se tienen que preparar de que vegetales que evacuar que un enema entonces yo puse el ejemplo de que si yo tuviese mi pareja gay aquí arnaldo al lado mío somos novios yo no me imagino que todos los días yo estoy pensando que tengo que comer vegetales tengo que hacer un enema yo imagino que si el queso sube uno le entra así como telano o no o hay que prepararse te llamé a ti porque tú eres mi experto lo que pasa es que uno con una pareja que tiene al lado uno trata de estar preparado siempre para que eso se pueda dar con naturalidad eso como tú te preparas siempre explícame eso que lo pongas así lo que pasa es que hay métodos de baño que uno tú me voy a bañar me preparo por si acaso mi pareja quiere ya y siempre tú siempre haces eso sí comúnmente ok tiene sentido uno se baña diario como es la preparación como es la preparación o con un enema o con en caso de que no tengas el enema la ducha tú le quitas la cabeza a la ducha y con la manguera tú le das para allá ok ¿cuántas veces al mes tú haces tu ducha anal? es que yo yo me baño todos los días ¿so qué sería todos los días? sí eso es lo que yo preparado todos los días cuando se baña se prepara ¿so tú te tienes un chorro de agua por ahí atrás? si no tiene un enema claro si te metes de hito y estoy limpio estoy te aseguro que estoy limpio es que tú no necesitas meterte ningún de hito si tú dejas una ducha anal es verdad eso sale limpio maica tráelo para acá por favor la semana que viene está disponible pero trae para acá para hablar de este tema maica claro tú me avisas y yo llego ah pues yo te agradezco mi amor te amo boli bye ya boli ya me explicó la semana que viene la semana que viene viene boli señores o sea es una preparación constante que tienen loco es incómodo pero claro esa parte yo no la sabía que cuando tú estás en una relación estable entonces tu diario te prepara para eso no porque en verdad uno lo pone no pero está bien pero uno pone a decir que es súper grave eso depende pero en una relación heterosexual tú haces lo mismo como hombre y como mujer por ejemplo yo me lavo mi huevo una cosita es lo mismo es lo mismo sí pero mira hay un punto que yo digo porque hay veces que tú por más que tú quieras tú dices yo siempre tengo que estar clean me voy a quitar los vellitos ella siempre tiene la popa afeitada eso a mí me gusta pero hay veces a mí me gusta siempre estar pero 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 hay veces que tú puedes vamos a decir que los tocones vamos a ver los tocones a eso iba los tocones a eso iba pueden subir un poquito ah sí y tú no te lo encontrás entonces siempre ese culo va a estar ese culo va a estar limpio así como esa lata mira hay hombre hay hombre que no les gusta que uno tenga eso así totalmente limpiecito o sea limpiecito no siempre tiene que estar limpio sino como el vellito el vellito como que así como que mira así es que me gusta yo voy a salir sobre aquí el vellito como que así que se ve como que se ve el fondito se ve como limpiecito del hombre o la mujer ah claro claro de la mujer así como que no pero mira se ve el cerquillito así todo bonito pero que se ve la piel al final tú sabes que lo que pasa con eso es como un viaje de vello tú sabes que lo que pasa con eso el vello en sí cuando está creciendo es lastimoso para el pene es lastimoso cuando ese término da di que sí sí di que mira mira míralo ahí que no es tan como la puntita yo me imagino que para ustedes también por el roce claro el hombre que ha dado sexo oral con una mujer que le está naciendo el vello es incómodo pero yo he escuchado hombres como que eso les mueve más si tienes todos los pelos que te lo dejaste tres meses es verdad pero de que que tú te afeitas y empiezan a crecer y tú de que le entrate eso no es que no incomoda pero lastima claro una pregunta ¿cómo se hacen? ¿cómo se hacen? esos vallos tienen un corte así a 25 grados ¿cómo se hacen estas personas que no se afeitan nada? los españoles a veces piensan no, 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 hay como un movimiento, no sé cómo se llama, no sé como se llama, te lo van a poner en los comentarios, hay un movimiento como de eso de como que la gente no se afeita No, yo sé que hay movimientos, pero lo que te digo es el que le gusta eso está bien, pero te voy a decir algo. Dar sexo oral, porque la penetración no importa. Pero dar sexo oral es incómodo. Porque todos esos pelos se meten en el medio. Uno suda, uno tiene como que limpiarse. Y no todo el mundo tiene esos vellos de la misma forma. Hay gente que los tiene gruesos, como un hombre, como un haitiano en construcción. Y hay mujeres que parece que le pasaron un... Si tú ves rolito, asústate, porque te vas a lastimar, obligado a no sexo oral. Pero también en conjunto, yo no sexo oral. Y es cierto. Ay, coño, yo decía algo, dime. No, pero tíralo. A veces cuando tú es sexo oral, a veces yo no sé ustedes, o cuando tú tienes sexo, a veces yo me encuentro con unos pelos largos. Como los dos días. Que tú no sabes por qué no se fueron. Y dónde... Que te incomoda. Por más que tú quieras cuidarte en el momento de tú tener sexo previamente, ejemplo, hoy es viernes, me levanté. Y... Ella te dice temprano, mira, yo quiero verte hoy. Y tú dices, mierda, fulana me quiere ver. Tú haces así, te metes al baño, dices, bañate, te da un do de rasurada. Pero tú no sabes si te quiere ver para botarte. Es que no te va a decir... Tú sabes que en esa relación así, de lejos, de que... Esa relación de noviejo de lejos, es mejor. Ay, yo soy una novata, yo soy una novata. Yo siempre viví sola. Yo no me decía, mira, pasa por aquí, que vos haces... Está bien, pero aún tú diciendo, pasa por aquí. Tú te preparabas. Cuando sos noviejo de lejos, cuando tú vives con una gente... Y el pijama lo esperaba. Dije que una pijamita, di que casuaron por los chanchones. Ah, que él viene para acá, tú te haces, él se haces, se sabe lo que se va, tarde o temprano. Pero cuando tú convives con una gente... Trae la cerveza. Todo el mundo, tú no sabes en qué momento, porque tú puedes estar trabajando a 12 del día, la tigra se activó, tú no te has bañado. Me entiendes. Por eso te digo, es más complejo cuando tú vives con una gente, porque en qué momento, a menos que se calculen, dices, a mí me gusta tener sexo en la mañana. Ya tú sabes que tú tienes que levantar a bañar. Ay, bueno. Y entrar. Ahora yo digo que es de... Mira, Hablando... Para nosotros lo que vivimos ya acompañados. Hablando un poquito del descuido, ya es descuido de las parejas, del hombre como la mujer. Si viven juntos, que hay ese tipo de olorcitos raros. Mira, me acordaste que tengo que afeitama. Sí. Tú me entiendes, olorcitos raros. Tengo que afeitama. Que lo bello esté muy, muy largo. Porque tú dices, hay es costumbre. Y ahí está el error de muchísimas parejas, señores. Creo que ahí es que como pareja se jode ciertas cosas. Porque tú dices... ¿Por qué tú dejaste? No, no, no. No, no, no. No por dejaste, sino como un descuido de... El descuido de la intimidad. ¿En el sentido de qué? Que ya tú tienes tu esposa. Sí. Pero también tú dices, ay, ¿cómo fue una nana que yo voy a estar? No, cuando tú tienes que seguir... Yo me afeito dentro de mi vida. Ay, que afeitase. Mi hermano, mantenga... Mi hermano o mi hermana, manténgase clean, carfaxi. Siempre. 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 Porque si usted decidió vivir con esa persona y con esa persona, usted tiene que dar lo mejor. No en el día que tú vayas a hacer un desorden, que te dedique, voy a hacer un desorden y me voy a afeitar. No, yo siempre digo que... Me voy a hacer un pedicuri. Voy para el salón. Mantente clean con tu esposo. Yo siempre digo que si tú le vendiste a tu esposa, a tu esposa actual, en la relación, que tú eres un hombre que se cuida, que se trata... Limpio. Tú tienes que seguir eso. Tú tienes que seguir... Es que, mira, no hay vaina que desencante más que eso a una mujer. ¿Me entiendes? Si yo te gusté a ti por siempre estar olorosa, aunque sea... Mira, yo en mi caso que soy una mujer como que a lo natural, a lo medio descuidito, pero... Tú eres salvaje. No, tú te cuidas. Yo me cuido, pero a mí me gusta como lo natural, como que si yo me pongo una cosita ya así, oversize y cosita así. Pero tú te cuidas. Pero al loquito mío le gusta esa vaina. Pero es que hay descuido. Yo tengo que mantener eso. Hay descuidos que se notan y se huelen. Ay, pero que se ve esa vaina. Para mí, para mí es una vaina que prende. Yo sé que... Me estás asustando por donde... Me estás asustando por donde ya va. Es que estar como el descuido... Déjame... Es que no puedo poner un ejemplo de otra persona. Tengo que poner el ejemplo mío. A mí me gusta estar al descuidito, pero como olorosa. Me gustan las cremitas, los olores... Es saber compensar. Ella es lo que quiere como saber... Ella es lo que dice como saber compensar el cierto descuido que quizás ella pueda proyectar. Ejemplo, ella ha visto Versailles, pero quizás tiene unos colales puestos. Ya. Ah, entiendo. Yo he visto Versailles, pero puedo tener unos minibuses. Me entiendo. Ya, ya, ya entiendo, entiendo. Entonces yo tengo que saber mis atributos, que le gustan a mi pareja y yo tengo que saber cómo saber enseñar esos atributos que él quiera venir a averiguar esos atributos. Ejemplo, ella no... Ejemplo, una mujer quizás, una mujer quizás no se quite todos los vellos, pero se deja un diseño así sencillito con un fil y una vaina. Yo no puedo. Pero lo que te digo... Tú no eres triangulita. No, 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 no. Limpio. Todo para afuera, ya, no. Es lo que te digo, pero es saber compensar esa delicadeza con el descuido. Por ejemplo, si usted tiene piernas bonitas, yo tengo una cosa bonita y son mis piernas. Esas piernas yo las mantengo limpias siempre. Porque a mí me encanta... Dicen cremada y vaina. Yo que juego a voleibol, yo tengo que tener esas piernas bien. Claro, es verdad, es verdad. Es que tú no sabes que yo tengo una cancha y diga, coño, yo las quiero para que juego para mí. No, mi amor, yo sí libero, yo ruedo por esa cancha. Yo estoy atrás recibiendo... Detrayando, detrayando. Detrayándome. Y cuando yo salgo de... Porque a mí también me gusta eso que me plaga un ser. Cuando yo salgo en Lycra, que mi esposo me ve, me dice, va a jugar hoy. Y yo sí, te voy a dar docena. Ya, yo sé lo que... Ya, yo sé. Tú sabes. Pero es porque... El tigero va a ser cena. Levantó el morbo con la Lycra. Es que él le gusta esa vaina, porque él le gusta verme. Yo tengo, como se dice la... Se dice como que cuando una mujer tiene una energía masculina. Pero energía masculina... ¿Verdad? Yo tengo la energía masculina, pero en el sentido de la ropa. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. En el sentido... Ahora, cuando yo me meto un vestido... Dice permiso. ¿Verdad? Yo nunca te meto un vestido. ¿De verdad? ¿Cómo que no? ¿Y el vestido amarillo que yo tengo en las redes sociales? No, yo no me he dicho en otras cosas. Ah, yo tengo un vestido amarillo que me muevo en las redes sociales. Está bien, pero está bien. Pero no es usual. No es constante, porque mi estilo de vida es para yo estar en deporte, en movimiento. A mí me gustan mis tenis, yo tengo un solo tacón en mi casa, pero eso es porque es mi estilo de vida. Es que yo soy así. Yo no pedí que sea... Sí, pero independientemente de tu estilo de vida, tú no dejas ser esa parte femenina que llevas de él. No, cuando yo digo... ¿Me entiendes? Hoy estoy para sorprender loquito mío. Déjame meterme... El otro día me compré un vestidito con manguitas de florecita corta y me lo puse un dominguito con una sandalia. Vamos a poner, papi. Salió con la cola. Y él me dijo, ¿y ese vestido? Ve, míralo ahí. Y yo, mi amor, te lo compré para ti porque a mí me gusta que tú también... Me dijo, mira... Bien. ¿A dónde es que hay que poner la tarjeta para que te compres trema? Pero yo me digo que viene el otro ahí. Ve. No, el otro no. ¡Viene el otro! ¡Se está cuidando! No, yo me estoy cuidando para no tener un bebé ahora. Yo tengo mi mejor momento. lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo es que la has preñado cuando te está cuidando porque eso se nota que es el deseo. Mira, ahora... No. Culpa de el vestido. Tu cabeza... Eso. El 0.01% de ese método... No me pota el rojo. Ese, Martín. No me pota el rojo. Ningún método anticonceptivo es 100% a menos que sea lastimata. Yo no uso método anticonceptivo. O peor aún. Ay. Pero si yo... Pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue lo que estamos cuidando del vestido? Mira, yo duré cinco años con él. Tengo cinco años con él. Voy para seis este año. Y cuando nos mudamos juntos después de ocho meses de relación porque eso fue de que quedé una vez. Vamos a mudarnos. Rápido. Rápido. Y no me arrepiento de eso porque en verdad estamos bien. Bien, bien, bien. Esas son las buenas relaciones. Cinco años cuidándome. Cuatro años cuidándome. Bien. En el 2020, en el 2020, yo le dije, quiero un muchacho. Yo tengo 30. Yo quiero un bebé. Yo me dijo, ah, patata. Pero yo duré un año buscando ese embarazo. Claro. Sin usar método. Metidito. No, sin usar método. Ni el DIU, ni patilla, ni nada de eso. ¿Por qué? Ni ritmo. El ritmo sí, pero en el 2020, yo dije, ahora es que se va a gozar. Ahora es que se va a rapar aquí. Y fue al año. O sea, cuando la vaina está patita, patita, patita. Ahora bien. Un after pandemia. Es que el que me diga a mí que la pandemia no se volvió loco, dime. Sí, todo el mundo se volvió loco. Todo depende del que estaba acompañado. Claro, pero si tú estabas acompañado, es que todas mis amigas salieron preñadas. El 2020. Es que todo el mundo quedó preñado. No había que hacer maná. En el vaina, ¿verdad? Dale, gracias a Dios, que no habían cámaras grabando la sociedad y que va a ver en qué estamos. ¿Te imaginas? Porque íbamos a ver vaina en techos y en ventanas. Eso no va a ser la vaina de esa artificial, tanto temprano. Claro que sí. Para allá es que vamos a grabar todo lo que está pasando en esta maldita vaina. Nos van a brechar todo el mundo por las cámaras que hay de seguridad que venden por internet y todo. Hay un tipo en Instagram o en TikTok, un español, que yo no sé cómo se llama la aplicación esta, que tú hablas como tu cámara y te conectas como con X persona. Y hay un tipo que él empieza a un español y que no, que yo te conozco, que tú eres dominicano, que así o qué. Entonces el tipo, no sé cómo lo hace, no sé si es que eso es como combinado. Ejemos, nosotros estamos aquí y él entra en pantalla y él de repente, ¡pah! Aparece una cámara por aquí atrás. Ah, sí, 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 sí. Ya yo sé. En TikTok hay muchos videos de eso. Que están en un live y de repente se ve de lejos y la tipa hace como que, coño, pero yo te veo como de lejos y de repente, ¡fah! De repente al frente. Como que dice, ¿y esa cámara? ¿Dónde tú la sacaste? ¿Dónde tú la sacaste? ¿Dónde tú la sacaste? ¿Cómo lo hace? La inteligencia artificial va a acabar con nosotros. No sé si es que el tipo un hacker, una vaina que busca. Yo le tengo miedo a los hackers. Pero vamos a terminar en esto. Tú no tiras fotos. No, 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 no. No es por la... No, no, no. No hace a mí, sino lo que ellos pueden hacer. Aunque todos los hackers están haciendo cosas buenas al final, descubriendo todo, hijo de la su tía. Del gobierno. Para el finalizado. Porque ya casi ya. Ya se le dio a Joan hablar de el sexo anal, porque... Que no lo hicieron porque al final viene la pregunta ¿Tú lo has hecho? No, yo no lo he hecho. ¿Lo he intentado? Lo he intentado. ¿Y por qué te...? ¿El brochazo se ha dado? Porque eso duele. ¿Pasó desde el segundo anillo o...? No, un solo anillo. Y no, y no. ¿Para atrás? Para atrás. Por el dolor, pues. Duele. Dice que para atrás. Mira, y es verdad. ¿Tú que tienes un hijo duele más que las contracciones o qué? O algo similar. No, la contracción no duele. Ay, tú estás loco. ¿Duele más la contracción porque no duele? No, pero yo no... Si tú me viviste contracciones. Es que yo no quiero estar en esa esclavitud de estar limpiándome el culito de que va a tener un culito. No, no, una pregunta. No, no, no. Que no te guste el culito. Siempre, pero lo que digo es es como la primera vez que tú vas a tener sexo vaginal. Ajá. Va a doler, obviamente. Sí. Virgen. Pero luego de... ¿Hay gusto? Sí. Entonces, igual con el anal. La primera vez te va a doler. Pero no veo a mi culito. Pero la segunda... Señora y mujer que tiene uno boquete que eso mete miedo. No, 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 no. No, no, eso es mentira. Mi culito está bonito así de verlo de lejos. Lo que pasa es que quizás no te ayudaron a dilatar. Quizás fue algo... Eso fue hace muchos años. Pero ni si no me lo piden. Yo estoy feliz con eso. No hay problema. No, no, no. No es cuestión de... Mira, lo que pasa es que el sexo no es cuestión de experimentar en una pareja heterosexualidad. Tú sabes, hombre, mujer. Experimentar en el sentido de que coño tenemos sexo... Porque si tú tienes tu esposo y tú tienes buen sexo con tu esposo vaginal, se sienten bien, luego llegan al crimen, todo bien. El día que él diga coño, vamos a inventar. Porque es cuestión de experimentar. Yo le meto una apuesta. Y no es repetirlo. No es repetirlo. Es nada más... Tú nada más tienes que ya culo un día ahí en el ano. Ya, después de él no tienes que hacer lo malo. Y ya, más nunca. ¿Cómo será eso? ¿Ustedes lo terminaron así? Claro. Claro, porque al final hay presión. ¿Y cómo va...? ¿Qué? ¿Hay presión? ¿Cómo va a salir eso de ahí? No, no, no. Porque la preparación depende. Yo le estoy preguntando a ustedes cómo va a salir eso. Es previo. ¿Qué asco? Eso tiene que ser un barco. No, cuando tú de feca algún día saldrá eso. ¿Tú te tiras un pedo y así? ¿Algún día? ¿Tú te tiras un pedo y así como un pedo bajo del agua? No, mientras tanto mi cerebro va a estar y es que mierda y no aparte de que tengo mierda ahí atrás. Tengo seme. Vete al baño rápido. Vete al baño y de feca. Ay, tú lo que te pones. Yo no tengo ganas en ese día porque yo me preparé en la mañana temprano. Se calcifica ese seme con esa miel de algún día. ¿Qué asco? ¡Normal! Si tú escuchas el inodoro al otro día dices ¡Mamá! ¡Mamá! Te voy a decir algo. El hombre no está buscando tener sexo simplemente para meterlo. El hombre quiere eyacular en tu mano. Exacto. Esa es la finalidad. Yo sé por tomar como así. Mira, mi hermana. Hay hombres que tienen sexo anal. Es como que es chévere. Es lo que te digo. Yo no quiero que tú termines y diga que allá atrás mirando para el espejo. No, no. Pero es el morbo. O sea, es el morbo. Pero el morbo es ver. Está bien. El morbo es conecto. Yo estoy viendo que te estoy metiendo por el culo. Exacto. Ya. Pero tú tienes un morbo. Yo no. Yo tengo el sufrimiento. Y el morbo es que tú estás sufriendo por ese huevo. Ah, o sea, que ustedes necesitan ver el sufrimiento de la mujer para poder terminar. No, no me lo hagan. Yo te voy a decir algo. Escúchame. Es que si tú al hombre en un sexo vaginal normal tú a él le dices me gusta. Me gusta. O tú te le quedas mira y dices grítale para que tú te la vas a dar rápido. Exacto. Y no es cuestión a mí que ningún hombre me va a decir que no, que eso depende. Si la mujer se le refleja a usted en una imagen gritándole papi me gusta. Lo que él dice en el sexo anal tú debes entrar hoy roto los dos anillos. Exacto. Y ya está ahí. Te está doliendo. Lo entendí. Tú quieres que acabes rápido porque el punto es que acabes porque se acabó. Tú tienes que tener tu truco. Tú tienes que saber tu truco para que te... Yo me imagino la respuesta pero yo quiero escucharla de ustedes. Se supone no se supone ok si ustedes dicen que con la palabra el hombre va a terminar más rápido no se supone que son con los movimientos que van a terminar más rápido. No. ¿Qué movimiento el diablo? No. Pero ¿y quién te dijo a ti qué movimiento? Y la palabra. Mi amor la mentalidad del hombre. El sexo es mental y un ay papi yo pensaba que era me gusta me encanta que es rico pero te desplago ser una mujer en la calle nada más mirándola ¿cómo va a ser con las palabras? No. Todavía tú la ves y tú te la imaginas gritando exactamente y si al momento de tú ya tener sexo sea vaginal o anal tú empiezas a exponer verbalmente me gusta papi me duele pero no lo saques es chamala el clásico es el clásico las mujeres no usan ese verbo si ellas no han acabado si ellas acabaron y ya están satisfechas te piden exacto puedes acabar si la muerta está pidiendo yo me acuerdo que yo escuché a una conocida que estábamos media borrachita el grupito mujer hablamos como siete mujeres hablando disparate y ella dijo que hay desde que ya yo acabo ya yo te aburría es que es así verdaderamente mira a menos que tú seas multiorgásmica la mayoría te ilustro la mayoría de las mujeres son multiorgásmicas las que se dejan las que saben también lograr eso porque eso hay que lograrlo hay mujeres que son muy sensibles por eso se supone que el multiorgasmo es porque una mujer es sensible mira yo te voy a decir algo no hay peor sensación que la de un hombre luego de masturbarse usted está como sensible no tú crees los memes que hay que di que di que di diablo me paje otra vez diablo yo he visto pajearme vieja y hay veces que yo me puedo masturbar y yo digo diablo otra vez yo no me pajeo últimamente si yo me siento mal primero no no es necesario a veces quizás mi mujer está cansada hay mucho trabajo nadie sabe lo que yo digo es como que masturbarme desde antes de casarme para mí es el fetiche de la regla no no todavía hay mujeres con ese tema no hay tema no hay tema pero hay veces apúntala por ahí por favor apúntala por ahí porque si tú metiste si tú metiste sesona tú puedes meter el tema del seso con el periodo eso no es problema pero hay mujeres que no el hombre se echa agua después de eyacular y ve el sangrerío pero hay hombres que no les gusta esa vaina está bien entonces querido hombre si a ti te da asco a metal el periodo que huele a metal de verdad no te da asco la misma mi amor el hombre que ya dio sexo el hombre que ya da sexo con el periodo periodo estoy hablando fluido que tú te bañas y te limpias y cae el aguacero de sangre ahí porque como hombre hay que ser sincero porque uno lo pinta bonito a veces usted tiene sexo con el periodo y usted va al baño terminó acabó va al baño despacio también hay muchas mujeres que lo disfrutan hay muchas mujeres que también lo disfrutan pero incómodo la mujer está más sensible en ese momento pero siempre he dicho cuando tú tienes sexo con el periodo tú ayudas a tu mujer con el periodo señores a la mujer con el tema de los coágulos de duro es menos tú la estás ayudando a que no sienta dolor al otro día cuando tú te limpias solo de menos entonces por eso el sexo anal no es un problema siempre he dicho el problema del sexo anal siempre va a ser en su mayoría de la mujer no del hombre el hombre no le importa estar embarrado de mierda el hombre no le importa que tú te limpiaste el hombre no le entra por el oído por ahí si no entra por la nariz por el oído no le importa esa vaina entiendes entonces por eso digo si dentro de tu intimidad todo es válido y tu pareja acepta ese tipo de cosas no va a existir un hombre que te va a decir wow salió con baja mierda no en verdad el hombre el hombre va a ir al cobre y va a decir lo hice por el chiquito lo hice por el chiquito ya que sale con mierda el hombre lo que sale así con su huevo a la base a la base ya de mierda la todo limpiado y repite y eso es lo que te iba a decir no vayan a creer mujeres que si al tipo le gustó y a gente no es que todavía lo hacen te dolió y tú te sientes mal vamos a un segundo round y yo voy a de nuevo a brochar sí puedo decir algo también claro después de las posiciones que hacen que los olores no es el ataque si 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 están ofendidos ni juzgados cuenten de su experiencia con el chiquito por favor y lo pongan así modo vulgar el chiquito y por favor compartan sus experiencias porque quizá tú no no me voy a motivar no no me voy a motivar pero debes no no tengo nada que pensar a entregar el pequeño aunque sea usualmente lo que pero si no me están pidiendo para que yo voy a entregar eso no porque el hombre no es que no lo quiere es que te deje en banda porque tú quizá te has puesto renuente exacto porque lo ha pedido pero si tú si no pero yo te voy a decir respeta pero espérate llega esta noche donde tu madre y dile dame por el chiquito tú quieres que lo decir no yo te respeto yo sí no que respeto es que no él sabe que a mí no me gusta eso no me lo va a pedir para ayudar pero dile que lo quiere para ayudar un poquito voy a tocar el tema voy a ver mi amor que te opinas de este tema que tú pero en un día que me vamos me anestesia mira el próximo tema tú sabes cuál va a ser aparte del de sexo nada 0.2 con lo gay 0.15 0.15 no porque ¿cuánto lo siento tocaba el 0 yo que sé primera vez primera vez el 0.2 que toca los juguetes sexuales yo quiero venir ejemplito los juguetes sexuales eso es muy heavy eso es muy heavy loco en pandemia yo inventé pero lo vamos a yo siento que ponerse a inventar con los juguetes sexuales te saca también de la monotonía de la relación con un guante ay dios ¿cómo que con un guante? nos vamos a para el próximo episodio porque está bueno ¿qué te hiciste con el guante? no, no, no si tenías por medirlo no, ¿qué pasa? o vibraba mira no, no señor ay, ay, ay señor la pandemia hizo muchas cosas eso me acuerda la pandemia puso a la gente muy creativa loco, no, de verdad hay gente virales ahora mismo por la pandemia déjame yo contarte sí, muchísimas déjame yo contarte esto breve en pandemia loco yo estaba solo en mi casa mi papá mi mamá mi hermano que iba de vez en cuando vi todas las series de Netflix todo sí me acostaba a las 3 de la mañana me levantaba a las 12 etc ¿qué sucede? el hombre tiene necesidades sexuales obvio ella yo me cansé me cansé de masturbarme ahí 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces pam ay ya me sentía hasta medio diablo otra vez ¿qué yo voy a hacer? loco en internet yo me crucé con una vaina de un tipo que agarró dos brillos o dos esponjas la pegó le puso un guante y el tipo le echaba crema qué asco ok loco no, señores pandemia intentate claro, loco ok loco, pandemia estamos hablando de la pandemia continúa, continúa entonces y yo intenté eso loco, yo no sentí nada yo dije no, que esto para mí no es quité esa o sea, tú te pusiste inventé y te pusiste dos brillos en un guante en un guante porque iba a estar bien apretadito yo imaginé que iba a ser algo exitoso bueno imaginaste muy mal ¿y cómo fue al final? nada, no loco terminé con mis manos lo que te digo al final no es lo mismo la masturbación no es lo mismo y la gente no entiende que y los juguetes sexuales no es lo mismo tampoco no, para nada no es lo mismo pero sí te digo todo al final como dice mi urologa es mental el sexo es mental más que físico aunque la gente entienda que es físico la fricción yo penetré tú puedes estar con cualquier gente si mentalmente tú no estás en el lugar no hay forma que tú vayas a llegar por eso te digo todo es mental si te puede tocar hay gente que dice no, a mí no me gusta la gorda te tocó una maldita barraca se te subió arriba y mentalmente tú tienes tu maldito morbo encendido tú vas a caber en dos segundos todo depende del morbo sí, pero lo que te digo todo depende del morbo por eso no existe alguien mal alguien mal o bueno en el sexo es el morbo ¿entiendes? el morbo que te causa esta persona el morbo que durante el acto esa persona te transmite por eso, por ejemplo el hombre cuando te dice dí que dámela papi no es que porque tú digas eso el hombre de una vez va a acatar la orden es el morbo del momento que te escuchó a tu mujer decirte dámela tú dices miren si ella la quiere déjamela y que te guste y que te guste si no te gusta mira no hay forma pero hay hombres que se meten con mujeres nomás para metérselo sí, pero eso es vacío es un vacío pero por eso imagínate que una mujer te diga lo mismo que esa persona que sea un vacío que se la dé cuando a ti te gusta de verle a esa mujer pero yo te voy a decir algo hay hombres que sienten un morbo por las MILF ah, sí sí, por la vieja por las viejitas tú me estás entendiendo o sea verdaderamente independientemente de que tu prototipo de mujer sea una mujer joven que sea bien pierterza boca grande sin arrugas sin arrugas tú dices coño pero me gusta esa doña hay algo hay algo no, escúchame hay algo que de esa doña de esa señora te prende te prende te prende hay doñas que son malas ¿cómo que se llama esta fit? ¿qué es vieja? una fit ¿qué popi es ella? ¿sasha? rubia no, es de aquí es de aquí diablo se me fue el nombre ¿cuál es el nombre? ella es fit es una señora está en todos los programas ella tiene un hijo tiene varios hijos diablo se me fue el nombre ¿cuál es esa manita? ella es del mañanero es amiga del bol Iván se me fue el nombre diablo cuál será esa creo que este muchacho le entrevistó René Castillo le entrevistó y fue a su casa así que déjame ver porque no me acuerdo el nombre pero por ejemplo esos son señoras son señoras independientemente de que estén fit son señoras con hijos y a veces el morbo va más allá por eso te digo puse el ejemplo de la persona de sobrepeso porque hay personas que dicen no, esa gordita no me gusta pero siempre he dicho esa es la que te hace acabar más rápido la que te saca el morbo porque no es ni siquiera es la forma en que se mueve es lo que te dice mira, pero tú es una perra yo te voy a decir algo tú te pones como hombre analizar las mujeres del medio por irme así porque para que la gente él sigue hay un tema con las mujeres del medio con él él tiene un tema con alguien del medio con alguien del medio tú tienes un tema no habla de eso míralo ahí ya confirmado yo no habla de eso porque yo no sé nada de las mujeres del medio tú estás como Eric se le da las señoras del medio mira yo te voy a decir algo Luz García es una mujer fue una señora se tiró lejos ajá Luz García una vaina una doña bonita Chedi García ha tenido su trayectoria Chedi García sabe que es dura es una vaina ya lo venía hoy escuchando un podcast y estaban hablando justamente de Chedi ¿me entiendes? de Chedi Chedi García es una vaina esa doña esa señora disculpe bella dama usted está buena Chedi García me imagino en el sexo dice que bésame la mano si es mamá si es mamá quien es mamá quien es mamá quien es mamá tú me entiendes llámame y no por mi no esta señora de Santiago que jodía con visa que los tigres los tigres no espérate tampoco así no espérate yo no sé cuál es que tú ya dirás ya dirás los comentarios en la foto de esa señora diablo no los tigres pero yo me voy en base no por mi sino en base a la mentalidad masculina de que por más vieja que puede estar y tiene algo que vender los tigres se la compran si es verdad se la compran viejo yo creo que el morbo viene más de cómo se comporta la persona lo que te dice su comportamiento más allá de quizás estás como se vea por eso que te digo yo te voy a poner el siguiente a que esta doña no le compran nada a la que estaba antes de ayer en los soberanos quien la señorona que estaba con Freddy Verasgoico señora si la más vieja ahora mismo parte de de Fefista señora yo no sé no sé no no doña Fefa no hey pero doña Fefa no 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 estaba con yo creo que estaba con hochi y a una señora una señora una doña a que nadie le compran a esa señora porque no está de nada y ella vende algo es que no vende lo que te estoy diciendo una señora que estaba con tú dices que no vende en los medios que estaba con Freddy Ivonne Veras es la única soy la luna soy la luna soy la luna no mami ese era mi crush cuando yo era joven no soy la luna pero soy la luna todavía hasta yo le doy hasta yo te doy dura dura se le da se le da se le da me olvidó el nombre en fin o sea dependiendo tú puedes tener la edad del mundo y si tú eres una persona que te sabes mantener cualquier persona te puede decir diablo que buena te dañora y el morbo que tú puedas transmitir tú puedas mandar a través de las mismas redes sociales porque todos se ponen por ahí te la van a comprar y los tigres te van a acosar y te van a decir diablo doña que es esto y que es aquello tú me entiendes entonces tú llegas al momento sexual con esas personas y nada más por el morbo de tú saber que está buena sí ella nada más ella te va a decir ay y ahí mismo tú dices cógela es verdad es así pero nada acabó el podcast por el día de hoy tenemos una hora aquí gracias a todos por acompañarnos tienes que intentar sexo en algo con tu pareja nadie sabe ahorita tiene el mejor de tu vida y si él te lo pide que tú le dices que sí vamos a apotar algo algo que él pierda pide una ensalada mañana bañito de vaina saque el chorro le quita la tapita a la ducha los próximos capítulos ya ustedes lo saben no la semana que viene diga la respuesta de lo que viene la semana que viene ya nos cuentan que deberíamos un episodio un día de pintura pero mentira para preguntar pero nada nos vemos en una próxima bye y la chica pide más y la chica pide más dale lo que quiere anda al diablo al momento de que tú pones ese video dominicanamente ya en cultura tú dices coño que duro pero tú lo dices porque porque te encanta te gusta coño mano no